Yo quiero probar todo tu cuerpo, yo quiero sentir tus movimientos, yo quiero tenerte todo el tiempo, tú eres para mí, tú eres para mí. Yo quiero probar todo tu cuerpo, yo quiero sentir tus movimientos, yo quiero tenerte todo el tiempo, tú eres para mí, tú eres para mí. Yo soy Dubuani Due, mi cubana, yo soy Dunei Didu, mi mulata. Tú caminas como tú, cocíname como la rap, pa' que rica tú estás, mami, pa' aplicártela en mi cama. A ver qué hora, si está dura cantidad, si tú te tienes bien, mira cómo ella te da. Tú estás más rica, tú estás más buena, en el grupito que tú andas, tú eres la que manda. Máquínate una noche de placer, tú y yo en baradero haciendo cosas en un hotel. La idea siempre, yo dime qué vamos a hacer, es que tú me gustas tanto y yo te lo ocupo. Yo quiero probar todo tu cuerpo, yo quiero sentir tus movimientos, yo quiero tenerte todo el tiempo, tú eres, tú eres tú, para mí. Dame un chance, pa' que tú veas cómo es. En la cara se te ve que tú quieres que yo te dé. Tú no eres fácil, te gusta, mami. No te me hagas la difícil que te monto en mi Ferrari. Vea, jazz, laboratorio, music, otra era, no fallamos, melódico, habana el club. Guantanamera, mira pa' la boca, qué rica es de esa era. Guaira, qué buena, me gusta tu cadera, me gusta tu cadera. Guantanamera, qué rica es de esa era. Hacer en Guadalajara, qué buena, me gusta tu cadera, me gusta tu cadera. Tres cubanos, me raíz en mano, pa' boricua, pa' nameño, pa' dominicano. Los latinos nos juntamos, todos somos hermanos. Tres cubanos, más cubanos. 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 Tres cubanos, más cubanos.